Recuerdo yo que la última vez que estuve en Piano Service, que es donde él arregla pianos, afina pianos, hace un montón de cosas, tenía una verdadera selva de gatos. Y yo tengo que contarles que hay un gato que es mi mayor hincha de este programa. Tanto que le pusieron el nombre, mi apodo, Tito, porque dice mi hermana que cada vez que parte Jazz, Blues y más, el gato se sube a la mesa y se queda quieto la hora y media que dura el programa. O sea, tenemos por lo menos ya un telespectador fiel, que es un gato. Pero sé que tú debes de tener varios porque... Sí, no, pero... A ver cómo es eso. No, bueno, un poquito exagerado estuviste ahí. Pero antes tuve mucho, pero ahora me quedan cinco y tengo cinco nietos. ¿Qué te parece? ¿Por qué cinco nietos? Porque la que se llama María, nombre de tango también. Ya te voy a contar lo de los nombres de los gatos. Supe que le pones nombre de tango a tus gatos, sí. No, todo nombre de gato. Tancas y toda la gatita operada, menos la última que tuvo cinco preciosos que ya están prácticamente regalados. ¿Y qué tangos son esos? Perdón, ¿qué gatos son esos? Bueno, la primera operada fue, se llamaba, se llamaba Malena. Malena cantaba como rico, bueno. Y Malena está operada hace ya como tres años. Y ella estuvo, la última cría que tuvo son dos gatos amarillos preciosos, hermosos. Uno se llama Troilo y el otro Piazola. Bueno, pero no te me corras, dijiste Malena. A ver, ¿cómo era Malena? Ah, cómo no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.